Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto atestigó la firma del primer contrato entre Petróleos Mexicanos y BHP Billiton, empresa privada que participará en exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas del bloque Treon. Ante las nuevas directrices migratorias en Estados Unidos, México inauguró los centros de defensoría en su red de 50 consulados en Estados Unidos. En este momento sería un error posponer las inversiones en México por la incertidumbre derivada de las negociaciones del Tratado Comercial con Estados Unidos, debido al gran potencial de desarrollo que tiene el país, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. Una investigación en la que participa la Fundación Atapuerca permitió identificar las primeras evidencias culturales fuera de África atribuidas a humanos anatómicamente modernos. El español Rafael Nadal continuó invicto en el abierto mexicano de tenis, tras vencer en cuartos de final al complicado japonés Yoshihito Nishioka, que se impuso por 7-6 y 6-3, y llegó a la semifinal, donde se medirá ante el croata Marin Silic. Con nueva escenografía y versión coreográfica de Mario Galizzi sobre la original de Marius Petipa y Lev Ivanov, la Compañía Nacional de Danza presentó por primera vez El Lago de los Cisnes en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Diego Luna y Moisés Arismendi tendrán un duelo actoral en la nueva obra que preparan bajo la dirección de Francisco Franco, la cual estrenarán en septiembre en el Teatro de los Insurgentes. Notimex, comunicación global.